Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El amor, la misericordia y la paz que proceden de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Con el nombre del Espíritu.